La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Buenos hermanos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! Ese cosero derecho vamos a cortar, ¿eh? ¡Vámonos de frente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si seconsolgados! ¡Aplausos! ¡O clinics con Paco! ¡Aplausos! ¡Anonado al frente! ¡Paco! ¡Venga!! ¡Llámate Paco! Lámate, Paco! ¡M….bueno! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de gente! ¡Un poquita poco! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos! ¡Vámonos de gente! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el poderío de los buenos costaleros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!